Hola, mi nombre es David de la Torre, yo realicé de pasantía en Shanghai, China, en temas relacionados al desarrollo de instrumentación de los satélites. Recibí una invitación por parte del doctor Fargero. Básicamente, en esta pasantía viajamos cuatro estudiantes peruanos de pregrado, tres de electrónicos y un mecatrónico, y la idea era aprender más acerca de los satélites y que posteriormente, en un futuro, nosotros nos podamos desarrollar. Dentro de los requisitos que se pedían, que el doctor Jorge me comentó que necesitaba, era en inglés, y algunas cosas relacionadas con las cosas que había visto en la carrera, como son procesamiento de imágenes y señales, control, diseño analógico. Fui a un viaje donde aprendí con muchas cosas acerca de cómo se maneja el área aeroespacial, y sobre todo que China ha desarrollado muy rápido. El contraste que yo vi afuera era que el evento estaba enfocado para ingenieros aeroespaciales, y nosotros éramos de los pocos ingenieros electrónicos. Éramos los únicos de pregrado, la mayoría ya estábamos enfocados en la historia. Al inicio, nos sentimos un poquito intimidados, pero con las clases, las primeras semanas, me acuerdo que eran clases algo duras, que había matemática detrás, cosas que pareciera que no te enseñaran en la universidad, pero sí, no sé, por ejemplo, matemática de pensores. Y me acordé, por ejemplo, le asocié ese tema con algo que me enseñó el doctor, que me jodió en su curso de ciencias infideriales aeroespaciales. Y me gustó, porque si bien era una matemática dura, no sentía que volaba, sentía que lo había visto, que era difícil, pero que no era pasar a otro planeta. Los profesores tenían algunos tópicos. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, fue que hablaron acerca de estudios de la geonósfera. Me sorprendió que acá, en el Perú, se hable y se desarrolle investigación dentro de esos temas, y sobre todo que ingenieros electrónicos estén involucrados en esos temas, porque hay un apoyo entre físicos y estudios electrónicos para las mujeres y las instituciones. La primera semana era como un introductorio y eran clases, y la segunda y la tercera semana era training. La última semana fue training, pero también era un concurso. El de la segunda semana era básicamente examinar las tarjetas electrónicas que componen un sistema de nanosatélicas, un CubeSat. Esta es la tarjeta de energía, esta es la tarjeta de comunicaciones, la tarjeta madre, la carga útil, y básicamente el entorno, el chasismo que es la estructura. Entonces, analizar tarjeta por tarjeta, y poder hacer pruebas, y ver cómo se funciona, cómo testear cada tarjeta, y ver los componentes electrónicos, y ver cómo interactúan con el resto de componentes. Lo vimos tarjeta por tarjeta, y luego lo vimos como todo un sistema. Básicamente era como hacer tu propio CubeSat. Empezó el lunes y terminó el miércoles a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, cada equipo, su país, tenía que sustentar su proyecto. Básicamente el objetivo era, tú tenías un satélite, y el satélite se tenía que orientar con sensores solares, simulando al sol una lámpara, y de manera perpendicular se tenía que ver a la Tierra. Y una vez que se lograba esa primera parte del objetivo, la segunda parte era que cada país estaba coloreado, y giraba, ¿no?, el planeta, en un proyector. Entonces, se necesitaba el procedimiento de imágenes para poder identificar tu país. Entonces, una vez que ya se había estabilizado, la segunda tarea era buscar tu país. O sea, había un proyector en donde se giraba, y se veía el mapa, ¿no? Y nosotros teníamos que ubicar a Perú. El objetivo final era tomar un bikín, o tomar un pantallazo. El tercer día fue el más estresante. Entonces, llegaba a las 5 de la tarde, y nosotros teníamos que hacer el test, pero casi igualmente funcionaba lo que nosotros habíamos hecho. Pero todos estaban haciendo cuelga. Todos estaban esperando. Entonces, así pasó el tiempo. Algunos le funcionaba, otros no le funcionaba. Y nosotros vimos la manera práctica de poder probar nuestro sistema. De ahí, llegó a las 8 de la noche, nosotros pensando que en algún momento íbamos a probarlo. Nunca se dio esa oportunidad. Simplemente lo probamos pensando que realmente nuestro sistema así funciona, porque no tenemos ese trabajo. Y empezó en orden alfabético. Primero pasó a Bangladesh, donde funcionaba, y ellos habían hecho varias pruebas. Luego pasó así China, pasó Irán, pasó Pakistán, y todos esos países habían tenido mucho tiempo para hacer sus pruebas. Y llega el equipo peruano, y nosotros no hemos hecho ninguna prueba. Entonces, ni a ella les ha salido esto, que les va a salir. Les va a salir. Y vimos la sorpresa al presentar. Se dio una breve exposición a hacer ganas de trabajo en los 3 días pasados. Sustentamos, presentamos, y se enchanó. Funcionó la primera, y le llamó la atención a todos. Entonces, no le podían creer. Y el mismo profesor no le podía creer. Lo que nosotros aprendemos aquí, no es tan distinto a lo que se enseña allá. Solo que se necesitan de algunas herramientas más. Y quizás, soñar, seguir tu camino, tu sueño. Y básicamente, cuando nosotros regresamos, nos propusimos eso. Nos propusimos a seguir en este sector. Y estamos trabajando en eso. Uno de los compromisos que nosotros quisimos dar es dar talleres en nuestras respectivas universidades y poder llamar a más gente para que se pueda dedicar a esta área. Porque no solo son satélites, pueden ser muchas cosas más. Que sigas lo que te gusta. Si bien afuera las cosas se manejan de una manera distinta, nosotros también podemos estar acá.